Y este es de lo nuevo Eres tal ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar, quisiste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar con mi cuidado Si lo ha robado, cuéntame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Alguna vez fue lastimado Si lo ha robado, cuéntame, quédame, bésame, mímame Oh, no, 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 yeah Oh, no ¿Por qué razón? Sin consultar, quisiste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar con mi cuidado Si lo ha robado, cuéntame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Alguna vez fue lastimado Si lo ha robado, cuéntame, quédame, quédame, bésame, mímame, mímame ¡U, no, 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 no! PSE Venga Y baila bonito Con la nueva era de esta joya Hoy no más ¡Ay, ay, 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 ay! Fáilale Al estilo de ¡José Sergio! Fáilame, fáilame Dos pasitos Otra vez Ay, 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 ay Con amor, con amor Te humita Porque me da un cita, las penas, las penas, las penas y el dolor, venga Mi corazón está ligado Tiene que estar con mi cuidado Se lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Una vez Fue lastimado Se lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Tiene que estar con mi cuidado Se lo ha robado, cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Una vez Fue lastimado Se lo ha robado, cuídame, quédame, quédame Bésame mi mamacía Bésame mi mamacía